Este es el techo con la lona que me dieron mis hermanos, este Max, aquí lo ponemos en el techo para este lado, temporalmente el tichecito este para, mientras que hay chance de reponerse uno, es un sapo lo pise, no hace falta otro rollo de arenado yo creo, que le completamos si Dios quiere.